Hay dos episodios. Primero te voy a pedir puramente opinión de los dos episodios. ¿Te está gustando Los Anillos de Poder? ¿Qué te parece la serie? Antes de empezar. Sí, exacto, dilo, dilo. Estoy haciendo una campaña de publicidad con Amazon, con Prime Vídeos, sobre Los Anillos de Poder. Tomad mi opinión como os dé la puñetera gana. Me da igual. Claro que sí, campeón. A mí me han gustado los dos episodios, varias cosas importantes. A mí no me gusta mucho cómo escribe Tolkien. He visto estos dos episodios y a mí me han gustado. Hay mucha gente llorando muy fuerte porque hay un elfo negro. ¿Y como serie te ha gustado a nivel argumental? ¿Te ha divertido? A mí sí. Yo he visto dos episodios solo y lo que he visto a mí me ha gustado. A mí argumentalmente se me está haciendo un poco pesadita. Los personajes me están costando, pero no me acaba de convencer el personaje Galadriel. Se me está haciendo bola. Me parece un poco, no sé... Entendible, vaya. No, no, no. La actriz no me acaba de convencer. Tampoco me está flipando las interpretaciones. No me parece en eso que digas guau. O sea, estoy escéptico. Pero a mí sí que me parece que han forzado un poquito la inclusión. No. O sea, creo que si querían meter racialización, pueden hacerlo en los humanos, por ejemplo, o en los pre-hobbits estos. Yo soy... Es que a mí me gusta adaptar las cosas fielmente. Que luego pones a un actor negro lo hace increíble. Pues claro, pues muy bien. Que aquí los puristas de la obra original se lo pasan por el forro de los cojones cuando les interesa. También te digo, ¿eh? Si Tolkien se revolvería en su tumba, ¿no te has leído tú el Silmalideon? Vamos, ni te lo han contado. Ya, ya, ya. ¿Sabes? ¿Cuántos se unen a esas causas? Que entre los que discuten hay gente que como tú, que puedes pensar así, como yo, que puedo pensar diferente y podemos cerrar el tema y lo que tú quieras. Pero que se unen 50 grupos de putísimos subnormales a retuitear tonterías. Que luego te metes en sus perfiles y falta ver... Bueno, y falta no. Y ves banderitas de no sé qué. Y esvásticas. Y señores levantando el brazo que dices, chico, que cojeas, que flipas. O sea, mi momento. ¿Pero que te sirve algo de qué? Lo último que quieras decir de estos dos episodios. Vale. Algo más que quieras decir. Prime, sácalos todos los capítulos. Primer aviso. Sí, yo digo Prime Video, gran trabajo. Estoy enganchadísima. Necesito más. Y quiero además una sitcom de Dureen y Disa. Sí, muy bueno, ¿eh? Pero clásica. Sitcom de matrimonio. Pues yo diría que me parece como que está empezando algo súper bonito. Que para mí lo mejor parece como cuando se reúnen y empiezan. Y dicen como que... Y que vienen como... Y... 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 Esto solo tiene sentido si lo hace él. Porque si lo hace cualquier otra persona, llamaríamos a la policía. Yo quiero ver más de los enanos en general. O sea, quiero ver más de sus mundos funcionando. Yo soy el primero que desearía que Los Unidos de Poder me gustara, no solo para disfrutarla, sino también porque me conviene para el canal. De hecho, ya sabéis que Prime Video me ha invitado no a uno, ni a dos, sino a tres eventos de esta serie, de los cuales dos fueron en Londres, donde pude conocer a los actores y a los showrunners, y vivir a la que posiblemente es la experiencia más top que viviré en toda mi carrera laboral. Ojalá la serie me gustara y pudiera seguir yendo a eventos de estos. Pero es que la serie no me gusta. No me gusta en absoluto. Y después de decir esto, no sé si Prime Video o cualquier otra empresa volverá a invitarme nunca a nada, pero es que es lo que siento. Sabed que yo veré la serie hasta el final de la temporada, no solo porque es lo que mi audiencia espera de mí, sino también porque es algo que yo llevo deseando desde hace cinco largos años, pero para el año que viene, o cuando sea que se estrene la segunda temporada, no sé cómo estará mi vida, y si el canal ya no es tan activo, yo no veré esta serie de forma lúdica, porque es que lo único que consigue es hacerme sentir impotente. ¡Gracias!